En la rueda de prensa matutina de hoy, martes 16 de febrero, el subsecretario de Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó de los avances, eso de decir avances es hasta medio chistoso, pero bueno, de los avances en la aplicación de la fase 2 del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Le aclaro y lo aclara el propio López-Gatell, ya inició la fase 2, pero todavía no acabamos la fase 1. Así las cosas. Ayer, según los datos de López-Gatell, se aplicaron 87 mil 472 dosis a adultos mayores de 60 años en los municipios que fueron elegidos. Hasta el momento en todo el país, fíjese, hay países que están vacunando aproximadamente un millón de personas diario, diario están vacunando un millón de personas. Aquí en México, en las semanas que llevamos, que ha sido un show mediático de verdad lamentable, es el dato oficial, solamente se han aplicado 813 mil 785 dosis. O sea, no se han aplicado ni un millón de dosis ni si han aplicado completas, porque la gran mayoría nada más han recibido una dosis de las vacunas de Pfizer y AstraZeneca. Ayer logramos poner 87 mil 472 vacunas. Estas son las vacunas de AstraZeneca. Se puso el 10 por ciento de las que llegaron, un poco más del 10 por ciento, de hecho, de las que llegaron en este embarque. Y se distribuyeron en los 32 estados, en las 32 entidades federativas. Recordar que aquí, como lo explicamos, es ya la fase 2. Empezamos con personas mayores, con personas mayores de 60 años y esto corresponde con la fase 2 del plan. No se ha terminado con la vacunación del personal de salud. Esta se hace específicamente con el uso de la vacuna Pfizer-BioNTech, la de personal de salud. Y en este momento estamos vacunando a las personas mayores con la vacuna de AstraZeneca, por razones que comentaré enseguida. La siguiente. La suma acumulada es 813 mil 785 independientes.